Y bueno que tal amigos youtuberos, aquí JohnGunectose Continuando con mi implementación de Need for Speed más antes me pareció haber escuchado martillazos No sé, nos quedamos en que estábamos haciendo los hitos Bueno ya hemos terminado las victorias, voy a hacer después yo creo las pruebas Si no, si no más ya lo dejo, ya tengo demasiado dinero creo ya Así que vamos a hacer los hitos, ya que no hemos completado solo con esto lo que faltaba Así que vamos a ver que dice, ludo a la policía y golpeo un mínimo de 28 coches Consigo una bolsa de 30, no, 325 mil Ludo a la policía y acumule un coste para el estado de 150 mil Ok, bueno esto vamos a hacer más fácil porque es chocar objetos, chocar policías Y bueno, chocar todo Meterle así, algo así como esto Así, toma, mueran todos Claro, ay me equivoqué botón Bueno, persigueme a mi querido amigo Tombo Ay, condición 3 y verdad que estoy con Lamborghini, mira fue el otro carro Ay, no importa, ay que chica La cuestión es no chocarle con clavos Ni con nada de esas cosas Ay, ups, perdón Uy, que pasó con eso Los basureros se metieron por el fútbol Ay que ya lo perdieron a la policía Vamos a buscar a ese policía que está viendo por acá Aquí estoy, ya Aquí estoy, ya lo tengo, vehículo localizado Voy a destruir cosas, muchas cosas Claro, ahora si no me aparece un carro, ¿no? Bueno, me quiero chocar con vehículo Ay, se pasó uno, hombre Pero yo no veo tanto carro, ahí está Hola, acá Cuatro 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 Ay, no le di No, 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 otra vez lo perdon ¿Qué, qué condición 3 es esa? ¿Condición 3 o no? No, no es esa condición 3 Es una condición 3 Aquí está del fútbol en el francés ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está mal ¿Qué es eso? Tres al terminar Ah Más de la mitad de la zona segura esto Estoy que choco todo de ataque, no mames Ni un policía se aparece, ahora si no aparece Cuando no quiero que aparezcan, aparecen Ahora que quiero, nada Muérense ustedes Vamos por círculos por dios Hasta que veloz No mames No mames Noticias Bueno vamos de nuevo a los hitos No puedo creer que estos idiotas no me pueden perseguir Pero a ver, vamos No soy muy fácil de evitar No mames Qué feo, estoy chocando Comprando la matricula Sí, no me digas, estoy bien No, no mames No, 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 no Claro Sacar de mal, un tajo Au Choco Choco con todo Güera Ah no mames Señor policía Tiene que haber generado esta misma ¿Pero qué quiere que vaya? Cin kilómetros por hora Porque recién me da la miedo, ¿sí? No son piedades, a lo malo Toma, ¿qué quiere decir? Uy, ¿qué hizo la... la 6-19? No me acuerdo ¿Qué pedo con ese policía idiota? Me preocupan del agua ¡Ay, no le di! No, no importa Ya tengo a 3 policías detrás Bueno, eso debe ser suficiente Yo voy chocando 3 Ahí hay otro Ahí hay otro No mames Es muy popular, mira Toma Como diría Don Ramón Toma Veniendo acá, veniendo acá, mira Toma Hoy 6 vehículos Y los polis Vamos por aquí ¿Condición 4? ¿En qué momento tan rápido? No mames Y ahora sí me voy a decir mi condición Sigo, no mames, ya... Ya los perdí a toditos ¿Gloqueó? No, pues me lo pasé bloqueado Jajajajaja Y lo vi bloqueado ¡Ay, policía! Helicóptero Helicóptero, mi helicóptero, mi helicóptero El... Tugu 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 Véngale, tuquutugu Eh... No... No, no, púas, 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 púas No quiero Cuba, señor Poli. No, no. No, no. Que se fue. No, no. Chóquense con ustedes. Adiós. Adiós, adiós. Si vamos rompiendo cosas. Eso es. ¿De eso hay? Solo cuatro, ¿sí? No. No sé a uno cuánto voy. ¡Ay, Rhinos! No, no, no. Ni siquiera me chocaron. No sé qué, que la puzzle está viendo los marcadores allá de arriba y ni cuenta de lo rino. A ver, ¿cuánto voy? 50,000, 50,000. ¡Ay, la mierda! No, no, no. Me alcanzaste. Muy bien, me alcanzaste. Eres un piloto. De avión. Piloto de avión. Manos de carreras, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Un choque, señor Poli. ¡Ay! ¡No! ¡Señor Rhinos! ¡Hala, vale! Se lo vuelan a su compañero. Nada más. Estos Rhinos abusivos se vuelan entre sí mismos. ¡Toma! ¡No! ¡Au! Bueno, mientras me alcanzo. ¡Toma! A ver, va. Venga, la policía. ¡Venga! ¿Por qué acabó? ¡Eh! ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Por qué se chocó? ¿Qué? ¿Qué fue? Se murió. No le dice nada. Ahí está un avión, un avión. Ese efecto de sonido. Hay tanto Poli. ¡Hola! ¡Maldito, iba a chocar! Esto me esquiva. ¡Eh! ¡Rhinos! ¡Rhinos! ¡Ah! Bueno. Se volaron. Adiós. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Qué miedo, güey! Me traspasé un montón de cosas. ¡Ah! 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 ¡Qué suerte, güey! No, madre. Los Rhinos están inesperadamente me agarrándome ahí. Evadiendo otra vez. No, madre. ¡Qué abusivos los Rhinos! No sé qué están enxocando. No sé qué están enxocando. Están martillando. Están enxocando. No sé. No importa. ¿Quién es? ¿Me están tocando el auto? No, madre. ¡Qué buena! ¡Ay! Los Rhinos se fueron a la verga. Me voy por acá. Rampo todos los carros. Están de adorno. No, no, no. Pues sí, intentármelo. ¡Bien! ¿Lo superé? ¿Qué superé? No sé qué superé. ¿De la policía? Este falta aún. Doctor, doctor, doctor. Me voy al oeste. Con los Cowboys. Al viejo oeste. ¡Ah! Me liberé. No, pues. A su madre. Perdón. Perdón. Todo con todo. Hay todo. Así me choco con todo. Toma. ¡Ay! Me fallé uno. Me fallé otro. Toma. Taxista maldita. Toma. Toma. Ahí. Dos por uno. Igual la negra. Miren. Me quedé sin mitad. O sea, que en serio no hay en los pueblos. Ah, mira. Es de qué. Bueno. Mejor. Me quedé sin mitad. Me quedé sin mitad. Y lo que quería hacer es ese mito de presentar. A ver si lo puedo hacer antes de que termine. Con la zona segura. Ah, ya llegué a mi zona favorita. Este circulito siempre me pongo a dar vueltas. Y es donde me persigue. Ay, me agarró el helicóptero. Hola. ¿Cómo me persigue ese helicóptero? ¿Qué haces? Ni siquiera puedes hacer nada tú el helicóptero chistoso. ¿Cómo me persigue? Ah. ¿Y ese qué? ¿Cómo me apareció? Hola. ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Bueno, me voy. Porque si no me arrestan acá. Ok. Ya tengo listos enterados de la bolsa. Bueno. Vamos a romper. Acá la zona. Ahí está. Ahí está. Chao. Digis. Me duele a digis. ¿De qué? ¿No te moriste? No mames. Una versión tonta. Adiós. Ay. Hace basurero. ¡Ah, la verga! ¡No! ¡Cuatro llantas! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Qué injusticia! ¡Quítese! ¡No! 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 ¡No vi las púas! ¡No! ¡Celibita! ¡Yo no hice nada! ¡No! 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 ¡No otra vez! ¡Ay! ¿Por qué? Bueno. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿5,600 nada más? ¡No! Pues yo te pago. ¡Qué pena! ¡Uhhh! Me pusieron. Eh. Le puedo poner estas cosas creo. ¿Qué? No. ¿No le puedo poner? ¿Cómo es eso? ¿2? ¿Has llegado al número máximo? ¡Ah! Ok. Bueno. Estos de acá les puedo poner. Corvette. ¡Hola miércoles! Este Corvette. No me había dado cuenta que lo tenía tan poderoso. Bueno. El Supra que se quedó ahí. Pero bueno. ¡Ni modo! ¡Vámonos otra vez! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No quiero venderlo! ¡Está loco! Bueno mía. Eh. Otra vez a los hitos. ¡Ah! Ya lo había superado. ¡Ah! ¡Su madre! ¡Diez minutos! ¡Malgastado! ¡Ja, ja! ¡Vámonos de nuevo! ¡Ah! ¡Cómo va! ¡Estoy libre del otro rito! ¡Voy a comprobar un melículo hecho pasado a todo hogar! ¡A todo hogar! ¡He pasado a todo hogar! ¡Ah! ¡No! ¡Ay no mons! Como de rápido, si curiosas con traducción español. ¡Au! ¡Ah madre! ¡Porque seas idiota! ¡Deja. ¡Mírate aquí! ¡Voy a cofí! ¡Voy a cofí! ¡Voy a cofí! ¡Voy! ¡Voy a cofí! ¡Frename! 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 Hemos identificado al sortitoso Toma, piso, toma, piso también ¿Cómo que código 6? ¿Qué hablo? Yo me llamo Néstor, no puedo decir Como que fuera androide, número 18, no sé Toma, por negro Toma, no la voy a venir Por supuesto, tráiganlo ¡Que venga todo lo puto, lujo! Toma, toma Toma Vamos matando a todos los perritos, tristes esos Y los gordos, nada más Pobre gordo, ¿qué te había hecho para que tengas polémico? ¿En qué se había metido el gordo? Toma No, pues ¡Au! 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 ¡E, por qué son los policías! ¡Preparados para acelerar un bloqueo! ¡Bloqueo, bloqueo, no! ¡Bloqueo, bloqueo! ¿A qué eras despiste aquí, idiota? ¡Ey, aquí estoy! ¡Ay! ¡Toma, machucos! ¡Eeeeh! ¡Murió! ¡Oye, ese policía que muere! ¡Por chistoso! ¡Está haciendo mamada! ¡Ale, va! La policía también es mirada por acá ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Chao! ¡Ah! Voy por paseo marítimo ¡Pues el caso! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo! ¡Toma! ¡Chao! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Aquí voy a sacar el bloqueo de mí! ¡Aquí voy a sacar el bloqueo de mí! ¡No creo que no está! ¡Sí, no se puede! ¡Voy por paseo marítimo! ¡No te dicen! ¡Sigue moviéndole! ¡Ahí no lo he dejado! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, perdón! ¡Fuera, perdón! ¡Fuera, perdón! ¡Fuera, perdón! ¡Fuera... ¡Chao, chao! ¡Little policía...! A ver, le metí todos los dos carros Cuidís... ¿No estás frenado?... ¿Mínimo, no? Se frenan para para... no, 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 no... ah, no... ah, ah, ah. ¿qué más es? no hacen nada no hacen nada ahí va ahí hace se murió no le hice nada, se murió feliz ¿sí? aquí está aquí estoy ¡No me pachas! ¡No me pachas! ¡Que pebe! Ok, le metí un... ¡No me pachas! ¡Quietate! ¡Quietate! ¡Pamик! ¿Qué me pasa? ¡Bloquea, bloquea! Ahí vamos por el bloqueo ¡Toma, negro! ¡Contravesado del bloqueo! ¡Claro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si ya se fueron, mira, mira, desaparecen al instante ¿Vamos a destruir esto? ¡Ah, tu madre! ¡Qué fuerte! ¡Se escuchó con nosotros! ¡Ay! Quedó en el muro ¡Jajaja! ¡Pinche, qué ruido! Ahí está otro, bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo ¡Estamos peligroso! ¡El vehículo ha navegado el camino! No me digas ¡Toma! Tranquilo que Kulte le dio mi matricula Pero si mi matricula dice Need for Speed Más 1, nada más No creo que sea sea una matricula Debería decirme Esto sí, pero no se puede Esto no es que ya A ver ¡Ah, su madre! Yo lo estoy librando El supervisor ha autorizado la colocación de controles Toma Sigue siendo un aviso de código 6 Los agentes deben cambiar de posición según sea necesario Y enviaremos los datos a vuestras pantallas ¡Toma! 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 ¡No puede ser! Voy otra vez a hacer los hitos mal Ah, vi un polio ahí Seguido chocando cosas Lo malo es que no se acumula Es como que Perdiste el hito Otra vez desde cero ¡La madre! Policía, policía ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Gracias por aparecer! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! Pues hasta el policía me ayuda ¿Dónde está? ¡No se ha enviado! ¡No hay otros polis más! ¡Aquí sin bloqueo! ¡Pero sin púas! ¡Por favor! ¡No tienes que ver! ¡Pure sangre! ¡No hay! ¡Se murió! ¿Qué fue? ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No aguantas nada! ¡Toma! ¡Toma! ¡No te cuidas! ¡Que culpa! ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu taxi te he visto! ¡Toma! 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 Esto sigue siendo en código 6. Pasar a TAC 2 para revisar el perímetro. Encontraréis más datos en vuestras pantallas. No, pues, ya voy a terminar el video ahí ahorita y no termina eso. A ver... No. Me chequeé. A ver, voy a regresar un poquito. Hemos arrestado el posible código 6. ¿A qué? ¿A quién no me arrestaron? Está arrestando a gente que no es... Y tenía un Lamborghini. No tenía nada. ¿Ya ves? Pobrecito, señor. Hoy en un Lamborghini. Está arrestando a gente que no es... Policía. Tiene que ser tu policía. ¡Oh! ¡Joder! No puedo completar el hito, mira. ¡Joder! Tampoco es que me falta el... tan cerca así. ¡No! Se va a terminar. ¡No! 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 Pobrecito. Bueno, está en condición 3. Capaz se hace más rápido en el anterior. Pero bueno... En el siguiente. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de mis por spino más guante. Ya aún no hemos completado el hito. Tal vez en el siguiente lo termine. Así que... Ya nos veremos el próximo día, amigos. ¡Chao, chau! ¡Chau! ¡Chao! Gracias.